Este es mi topillo, un pomponcito, pero vosotros podéis usar una bolita de papel. Aquí está la salida de mi circuito, así que voy a empezar a soplar. Ha llegado una madriguera, pero ¿es la madriguera del topillo? ¿Por qué la letra empieza? ¿Por la C? Creo que no, así que vamos a seguir.